Lo nuevo de lo nuevo Póngale sabor Apréndansela Y él Inmensable Y quién va Con Lira en Ron Y los hermanos Moreno Barranco Ay flaca Ay flaca Canta Lira en Ron Es buena onda y cariñosa Es muy sencilla y muy hermosa Jójale su amor Que no te quiere Por ser un chapo fantasma Pero esta noche nos jugamos La llevaré a mis planes Porque a sus besos son la neta Esto es clavado y es con ella Ey Lupa de asamble Ey Ay, ay, ay Venga los trombones Esta noche Se llama La Flaca La familia Posada Los hermanos Moreno Barranco Lilan Ravis Los nuevos de los nuevos Vamos, dice Ey, mi flaca Canta Esta re chula, mi flaca Mi cardalito, Lolo Ro Yo si me llego a cazar sin fallas Me gusta estar contigo, flaca Ay, flaca Llevarte al cine y echar pa' Hay que echar un chingo de pata Si tú lo quieres Cochino Salirte blanco si prefieres Te quiero un chingo y tú lo sabes No te olvides de este loco Apréndansela Aprendansela Grábensela Grábensela Te mandamos Cochino de estrenos Vámonos Esta noche desde la bella Pachuca Pachuquita la bella La bella irosa Esta noche desde la colonia Fenecia Están re chulas las placas Silla y muy hermosa Pero tus chaves no me quieren Por ser un chavo pata Pero esta noche nos mojamos La llevaré a mi flaco Por dice Que nos acompañe a las cámaras de Dani TV Grámaleme Dani TV Hay placas Dice de centro salimos Contigo quitando Que nos reportamos Organización 420 Primo Juanito Chocorron Todo Alex Kite Celso Pepe Orejas Con las cocas Aquejote Toda la familia Morales Oye ese hombre contigo Vámonos bailar Ok Y flaca Esta re chula mi flaca Y aunque soy barro y sin plata Yo si me llego a casar sin paz ¿Vamos dices? Me gusta estar contigo Vente a los nuevos, a los nuevos Llevarte al cine y echar pa' Ir al rally Te robaré si tú lo Grupo de sombre O sal Y los hermanos Moriando Barranco Te quieres Que no te olvides No te olvides de Esta noche aquí en Pachuquita la Bella Ey flaca Con la de Avedesia Ey Del barrio para el barrio Ey flaca Que bonito baila Pachuca Ey flaca La flaca La flaca Te mandamos Esta noche lo presentamos por primera vez Vente a los nuevos, a los nuevos, a los nuevos, a los nuevos, a los nuevos... Vente para Pachuquita la Bella Vente para la chula ¡Y a se va! Venga la guitarra Venga la guitarra Fue en la placa Se va!